20 trucos para mejorar en Hell Let Lush Vaya hecho, que soy yo Número 1, asegurar tu OP Bueno, el OP como todos sabemos es un respawn de una unidad completa, solo una Pocas veces lo camuflamos con la vegetación cuando es muy conveniente Dado que siempre tiramos por ponerlo detrás de arbustos y de paredes Como veis pues se camufla bastante Otras veces, como digo, lo pegamos tanto a los arbustos que cuando pasa un enemigo Lo elimina automáticamente solamente pasando a un lado de un arbusto, de una pared o de un objeto Yo os animo y os aconsejo que lo retiréis un poco Es mejor que se vea, pero no se pueda destruir A que no se vea y sea destructible en un segundo Número 2, camufla tu AIRHEAD Como todos sabemos el AIRHEAD es un punto de respawn temporal tras la línea enemiga 90 segundos para salir tras los enemigos El consejo que yo os doy es básicamente los siguientes pasos Aplica la defensa final que hará que no gaste recursos Activa animado, que lo que hará será que los recursos obtenidos se doblarán Luego tiremos Muy importante Suplice y el AIRHEAD Lo suplice siempre unos segundos antes que el AIRHEAD Dado que tarda un poquito más en llegar Luego pues bueno, como no gastamos nada, pues tiramos el ametrallamiento y el bombardeo ¿Para qué? Bueno, pues tanta cantidad de actividad aérea hará que el enemigo, pues por ejemplo Se centre en el ataque aéreo, se acerque en el bombardeo Y a lo mejor pues vea un paracaídas Ese paracaídas puede ser bien el AIRHEAD o puede ser bien, como vemos en pantalla, el propio suplice o AIRHEAD Es una manera de camuflarlo, a mí me funciona muy bien, por eso lo aconsejo Pero, quieras o no, te va a ayudar a la hora de intentar camuflarlo lo máximo posible Esto es uno, entre todas las maneras de tirar AIRHEAD, esta es una que yo suelo repetir, teniendo siempre defensa final En los americanos, sin embargo, es más fácil camuflarlo, dado que los suplice americanos y el AIRHEAD son en forma más parecida Blancos en movimiento Esto es muy importante, dispararle a un enemigo a mucha distancia, aunque sea, estando parado, es fácil Si vemos, la mayoría de armas tienen dos hastas laterales, además de la central con la que apuntamos El movimiento en carrera de este juego hace que si va hacia la izquierda o hacia la derecha Apuntamos con una de las hastas laterales, demos con un solo tiro, como vemos en este vídeo de Scorpion También pasa con la mayoría de ametralladoras, rifles, o incluso las que son alemanas y tienen cerrado con una anilla Siempre apuntando con el hasta lateral en movimiento, darás a la primera Túneles de humo, número 4 Bueno, el humo, como todos sabemos, es una pared, se puede atravesar, pero nos puede ocultar Como vemos en el vídeo, tiramos los humos sin tornison Aquí, tirándolos con unos metros de seguido, calculando unos 3-4 metros, lograremos hacer una pared sin huecos tras las que poder cruzar Evidentemente, con 3 humos o 2 humos, algo puedes hacer, pero teniendo a tu disposición médico y asalto o rifleman Cualquier rol que tenga humo, podéis crear una pared para cruzar, esplanadas o lo que sea Número 5, usa los suplis como cobertura en llanuras Esto es un poco alocado, pero ya lo he hecho más de una vez y os lo aconsejo si en un momento dado no tenéis como cruzar una llanura que necesitáis cruzar Simplemente, dile a tu suport que ponga suplis y lo utilicéis para cubriros unos momentos durante la avanzadilla Mientras que recargáis o tiráis más humo o más granadas o incluso a veces poner un opi detrás de él Es algo desesperado, pero yo creo que es un buen consejo a la hora de cruzar Número 6, opi o garri como elevador Esto es muy simple, muchas veces nos encontramos arbustos en los que podemos subirnos, pero si nos movemos un poquito enseguida caemos También es cierto que hay otras maneras de subir a las que quedaremos muy expuestos y no tendremos mucha comodidad Bueno, pues gracias al opi o al garrison podemos ponerlo y subirnos sobre él En este caso queda bastante expuesto con la antena, pero bueno, nos da la facilidad de levantarnos, apuntar, agacharnos y tener un punto de disparo muy diferente al resto Yo lo utilizo bastante más con el opi que con el garrison Pero bien, opi o garri para sortear obstáculos Este tiene mucho que ver con la viabilidad y la manera de cruzar rápidamente Este objeto es solo un ejemplo, no es el más indicado, pero nos vale Colocamos el opi y el opi al ser un objeto con el cual podemos interactuar Bueno, pues solamente tenemos que utilizarlo para cruzar Yo, como veréis en el vídeo siguiente, lo utilizo muchísimo, sobre todo en urbano Por ejemplo, aquí tenemos una pared muy alta, lo suficiente como para que el juego no nos deje pasar Así que bueno, utilizando nuestro opi, pues podemos saltar Aquí igual, colocamos nuestro opi, nos encaramamos Y simplemente, pues saltamos al otro lado de la valla que no podríamos sin él Hombre bomba, número 8 Bueno, no siempre el antitanque es para el tanque El AT también se puede utilizar contra infantería, zonas muy llenas de enemigos Incluso a cara a cara Y si sabemos utilizarlo, no tenemos ni siquiera por qué morir al utilizarlo También es cierto que otros explosivos como granadas, minas, etc. Son muy buenas y no nos tiene que importar morir Estaremos salvando muchas vidas En el vídeo como vemos, por ejemplo, yo me lo estoy jugando a que me atropellen, a que me maten Pero es mucho mejor eso que no matar a ese tanque que mataría a nuestros compañeros Número 9, oculta tu opi y garrie alemán Bueno, pues como digo, cuando colocas un opi, el alemán tiene una antena muy visible Es bastante visible a los ojos de todo el mundo Así que yo lo que hago es ponerlo siempre detrás de un árbol, detrás de un palo De algo que lo oculte Como veis, pues no se ve Es algo intuitivo que yo he ido descubriendo Número 10, montar tanques Bueno, como dice el nombre, subirse sobre ellos y como no, llenarlos de humo A menos que seas un antitanque, un ingeniero Es muy difícil matarlos, es muy difícil Bueno, es imposible, por así decirlo Así que bueno, este truco de los humos Supongo que alguien más lo descubrió, yo lo digo ahora Pues sirve sobre todo para molestar y hacer que huya O simplemente que se agobie y abandone su posición o incapacitarlo ¿Cómo se ve desde dentro? Ni el spotter, ni el conductor, ni el cañón Ven absolutamente nada desde dentro Como podéis ver en este vídeo Así que durante el tiempo que dure el humo encima del tanque Pues simplemente no podrán ver Yo siempre le digo a mis chicos con los que juego o en mi escuadra Le digo, montad el tanque Cuando no tengamos un AT o el AT no esté cerca O esté causando problemas Simplemente te subes Bueno, yo me subo, lo llamo montar Porque me es más fácil tirarlo encima subido Y dar un poco la nota Pero simplemente como veis Tirándoselos así con el botón derecho el humo Ya está listo para que le peguen 4 bombazos bien dados Y fin Es una manera de luchar contra un tanque sin poder destruirlo Pero bueno, asegurar la vida de tus compañeros y tus amigos de juego Dice, entrar por ventanas Bueno, esto es muy fácil Cuando nos encontramos con una casa Esta por ejemplo Esto lo grabé en un servidor vacío Nos damos cuenta que Cuando entramos por las puertas Nos exponemos a las ventanas y que vean el recorrido que vamos a hacer Sin embargo, yo os animo a que probéis a entrar por las ventanas Hace poco subí un vídeo donde entraba por la ventana Me libraba de pisar una mina y morir Y a cambio pues libré todo un edificio Esto Yo lo hago repetidas veces Tanto que muchas veces ya me pillan Pero Yo lo veo bastante provechoso y os invito a hacerlo Pro 12 Supresión como vehículo Bueno, esto tampoco habría que decirlo Pero yo lo aconsejo La munición es gratuita Y merece la pena utilizarla Ya que la paga el tío Samu o el tío Adolf Para gastar y hacer totalmente su presión Para que el enemigo entre en estado de túnel Y no pueda disparar Unar ventaja disparando Número 13 Bueno, esto es algo habitual que hago yo La animación en este juego A la hora de apuntar y fijar el objetivo en primera persona Es bastante lento Y no te permite disparar muy rápido Lo que yo hago es Tanto en semiautomáticas como automáticas Disparar desde cadera Y a la vez presionar con el botón derecho para fijar Así tengo un par de tiros o tres Para poder darle Si es a corta distancia Seguro, seguro que lo matas tú antes Y el juego te permite Darle el clic derecho a la vez que el izquierdo Así que Os animo a pegar unos tiros con el izquierdo Y a la vez apretar el derecho para enfocar Número 14 Busca sitios inesperados Esto es muy fácil de explicar Nunca estés donde esperen que estés En este caso, bueno Pues yo en dos segundos he visto un sitio muy inesperado Para cubrir una plaza En Carentan Y simplemente a 10 metros más Encuentras otro sitio accesible Donde te puedes colocar para vigilar En una defensa En una protección de zona Etcétera Simplemente debes de estar Donde el enemigo No crea que vas a estar Te puedas ocultar Y sea un problema para ello Toca pic de carne Esto no es nuevo Pero a mí me mola recordarlo Cuando mates a un enemigo O a un enemigo que está rodeado de su unidad O a un grupo de enemigos Regálale simplemente una granada Y vosotros diréis ¿Para qué si ya está muerto? Pues evidentemente porque El médico podría resucitarlo Y ese jugador estaría En muy, muy pocos segundos Otra vez pegando tiros Así que lo mejor es regalarle Una granada Que también la paga el tío Sam Y el tío Adolf Y no dejar que lo revivan Y sí Tomar el punto con una pared humana Esto es muy simple de explicar Y es tan simple Como que cuando alguien llega a un punto Cuando se captura a un punto No se debe de quedar Más que la parte La cola de la columna Entrando El resto debe hacer una pared En vertical Para aplacar el ataque del enemigo Que estaría representado Como las flechas rosas 17 ¿Cómo avanzar por el maíz? Pues esto es lo que yo llamo La técnica galgo Te agachas Y puedes ver sombras Ahí localizamos algo Una opi y una persona Simplemente corres Te agachas Observas Te levantas Te agachas O también el modo galgo Saltando y buscando cabecitas Que también lo puedes complementar Con agacharte 18 No todo es bazooka Yo personalmente No utilizo apenas el bazooka Utilizo Las minas Y la granada Como veréis en el vídeo Ejemplo Le pones una mina Está estático Le tiras la granada Y simplemente Explota Y te llevas por delante Un tanque Si no un tiro de bazooka Yo creo que es bastante fácil Y económico 19 Usa marcas Para esto tampoco he hecho un vídeo Simplemente Si eres escualíder Incluso si eres soldado Pinea Marca Pon marcas de tanque Marcas de garrison De movimiento De observación Explícalo Acompáñalo Porque ese es tu objetivo Ese es tu oficio Y eso es lo que tienes que hacer Así mejorará A toda la escuadra Con un simple clic Más fácil no puede ser Bueno Esto es un vídeo Haciendo el capullo Con un tanque El último consejo Que doy Es el parkour Experimentar Y buscar Experimentar Y buscar Cualquier rincón Del mapa Sean tejados Sea en los saltos De los muros Que yo lo utilizo Un montonazo Para localizar Las alambradas No pinchan Ni matan Las puedes saltar Yo utilizo Yo utilizo mucho Subirme En los muros Para poder localizar Pues ángulos Desde que el enemigo No me vea venir Complementándolo también Como digo Con el opio Para poder saltar Pero bueno Siempre encontrando altura Para ver más O simplemente Una posición distinta Que el enemigo No se espere Y que te facilite Pues una vigilancia O una protección Pues esto es Mis 20 consejos Espero que os sirvan Yo Bueno pues A mi siempre me han servido Los utilizo un montonazo Así logro quitar Bastante Amplitud de enemigos Y bueno Pues voy descubriendo Nuevas cositas Del juego Y como digo Pues estos solo son Mis 20 consejos Que creo que son buenos Para ser un mejor jugador Y que evidentemente No son los únicos Y que os invito A compartir Los vuestros Así logro